Se llevó a cabo Asamblea General de Cor Magdalena en Barranca Bermeja, donde se trataron temas importantes, además de realizar el proceso de elección de los miembros de la Junta. Concluido en la ciudad de Barranca Bermeja, en nuestro puerto del río Magdalena, la Asamblea General de Cor Magdalena, en la que estuvieron representados los alcaldes, gobernadores y sector gremial. Aquí nos acompaña el director de la corporación, quien tuvo la oportunidad de presentar su informe, su proyecto de presupuesto y se hizo el proceso de elección de los miembros de la nueva Junta. En tercer lugar, el incremento en la carga del río Magdalena para superar los 4 millones de toneladas, de las cuales, hay que decirlo, la mayor parte corresponde a hidrocarburos, equivalente a 18 millones 500 mil barriles de petróleo. En esta reunión, el alcalde Alfonso Elhash ha sido reelecto por la Junta Directiva de Cor Magdalena para el periodo 2023-2025. Muchísimas gracias a los alcaldes del Magdalena Medio, que han generado la confianza para que siga representándolos en la Junta Directiva de Cor Magdalena. Durante nuestro anterior periodo, logramos llevar más de 20 mil millones de pesos a Barranca Bermeja, en recursos que nunca se hicieron cumplir y que hoy Cor Magdalena lo está haciendo. Pero además tenemos un proceso importante de recuperación de lo que es la terminal Yuma, que ya están los recursos asignados. Muchos procesos ambientales, como ha sido la recuperación del caño Cardales y muchas más obras que van a llevar a que tengamos una recuperación integral del río Magdalena, liderado desde aquí, desde Barranca Bermeja. La sede natural, como hicimos, que el ministro lo ratificara y que es una nueva etapa del río Magdalena y nuestra vista y cara al río. Por otra parte, el nuevo representante de los gremios de la navegación fluvial manifestó que su propósito principal será impulsar el sueño del desarrollo integral del río Magdalena. Nuestro propósito es impulsar el sueño del desarrollo integral del río Magdalena. Eso significa que el río es fuente de energía, es fuente de navegabilidad, es fuente logística, es fuente de turismo, de la actividad pesquera, fuente de acueductos, fuente de sistemas de riesgo. Es decir, tiene toda una multiplicidad de oportunidades que generan riqueza para sus comunidades aledañas y a todos los municipios ribereños. En este nuevo periodo, el alcalde distrital presentará ante el Congreso de la República un proyecto de ley para fortalecer COR Magdalena y así sea una de las entidades más importantes para Colombia.